Son las 6 de la mañana y 42 minutos y pasando a otras noticias la representante a la Cámara, Karen Manrique, dejó en plenaria del Congreso una constancia de reconocimiento a los productores rurales del Departamento de Arauca especialmente a los de las veredas El Pesebre y Puerto San Salvador en Tame Arauca destacó la resiliencia y trabajo de las comunidades campesinas que garantizan la seguridad alimentaria de muchos combinó al Gobierno Nacional a fortalecer la producción agropecuaria a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural además reclamó al Ministerio de las TIC por una mayor conectividad del Departamento sobre todo en la ruralidad, así como mejorar el recurso tecnológico de los estudiantes araucanos Karen Manrique, representante a la Cámara por el Departamento de Arauca Quiero dejar una constancia de reconocimiento a nuestros campesinos y campesinas del Departamento de Arauca y especialmente a una vereda muy bonita llamada El Pesebre al igual que a la vereda Puerto San Salvador en el Departamento de Arauca Quiero reconocer a estos productores, a estos emprendimientos que con esfuerzo, con dedicación sacan sus productos a los diferentes escenarios de exposición en el Departamento de Arauca Al igual, quiero hacerle el llamado al Gobierno Nacional para que por medio del Ministerio de Agricultura se fortalezca la productividad en el Departamento de Arauca Es necesario y es importante reconocer la resiliencia de nuestros campesinos y campesinas que sin importar las circunstancias de orden público siguen tratando de resurgir en medio de esta problemática Por otro lado, quiero hacerle un llamado al Gobierno Nacional y más específicamente al Ministerio de las TIC En el Departamento de Arauca, en las zonas rurales no tienen conectividad Las escuelas, las instituciones educativas allí en el territorio que mínimo deben contar con este servicio, no lo tienen Los niños no cuentan tampoco con equipos de cómputo Le hago el llamado al Ministro Liscano y es que las zonas rurales tienen grandes necesidades y ese enfoque que se le debe dar también es para que se fortalezcan las zonas rurales Aquellos jóvenes, niños que tienen la necesidad de también entrar al mundo tecnológico también tienen la necesidad de entrar para poder desarrollar sus competencias Muchas gracias, señor presidente La representante a la Cámara por el Departamento de Arauca Karen Manrique, hablando sobre este importante tema que tiene que ver con la conectividad para el Departamento de Arauca y sobre todo para el sector rural Gracias, señor presidente